... Hay una ciudad en la costa mediterránea de Egipto cuyo solo nombre basta para evocar la historia del hombre Alejandría ¿Cómo se explica si no es por la fuerza de su leyenda la emoción que suscitó el descubrimiento realizado el 6 de octubre de 1995 por el arqueólogo francés Jean-Yves Perret al rescatar de las aguas la estatua fragmentada de uno de los primeros reyes de la época tolemaica 23 siglos después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno Imagen colosal arrancada de la noche de los tiempos que, de repente revela lo invisible la existencia del mítico faro cuya entrada hornaba librándose poco a poco de las tinieblas que la envolvían Alejandría surge prezosamente del pasado su rostro, sin embargo, sigue borroso todavía semioculto susvestidados ni mayor ni mayor ninguna maintains que a evidente la que vuelto a su ciudad. Pero, ¿qué ha sido de sus palacios, de sus teatros, de sus templos y de sus gimnasios, de su museo, de su famosísima biblioteca y de su necrópolis, la ciudad de los muertos? ¿Y de la tumba de Alejandro? Ha llegado la hora de desvelar los misterios de la ciudad que los papiros designan como la grande, la magna, la rica, la nobilísima, la espléndida Alejandría. Alejandría, 1997. Segunda metrópoli de Egipto, Alejandría cede a la presión demográfica mientras la ciudad antigua cae en manos de los especuladores inmobiliarios. Desde hace diez años, Janine Benpérez intenta, denodadamente, salvar todo lo que puede. Levantada sobre las ruinas de la ciudad antigua, las decrépitas construcciones del siglo XIX ceden su lugar a la megalópolis del tercer milenio. Y el frenesí de los solares en construcción abre, por un instante, efímeras ventanas a inestimables tesoros. Cerca del lugar donde antaño se levantaba el Palacio Real, están terminando los trabajos de excavación. Aprovechando la demolición de un edificio, el equipo de Janine Benpérez ha excavado durante tres años un estrato arqueológico tras otro, otomano, mameluco, romano, hasta llegar al más antiguo, el de los fundadores griegos. Diez metros de profundidad equivalentes a 23 siglos de historia. Ha sido necesario sacar toneladas de escombros hasta hallarse frente a la representación de la medusa que hace 1800 años decoraba el comedor de una villa romana. Compuesto por una miríada de minúsculas teselas, este mosaico es de una fragilidad extrema y debe ser puesto a buen recaudo inmediatamente. Dentro de unos días volverán las máquinas de los constructores. Los arqueólogos han rescatado miles de objetos, centenares de figuras de hueso, como estos personajes del cortejo de Dioniso, el dios del vino, y estos sátiros, menades y mereidas, que adornaban el mobiliario de los alejandrinos de principios de nuestra era. El inventario del yacimiento es extraordinario. A través de esos objetos de uso cotidiano descubrimos la vida íntima de Alejandría. Julio de 1997. Los obreros abandonan definitivamente el yacimiento. Tres años de trabajo en común no pueden terminar así. Rápidamente se improvisa una fiesta. Tras la aparente alegría, asoma la nostalgia. Para los arqueólogos, los cantos de la fiesta suenan despedidas. Pronto se levantará un edificio de 10 plantas sobre el trazado de la ciudad romana. La alejandría actual se debe a sus 5 millones de habitantes. Pero para Janif Emperer eso no es incompatible con la investigación arqueológica. Las excavaciones de emergencia tienen como fin obtener la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible. Tratamos de pasar a través de esos 10 metros de historia de la ciudad hasta llegar a la roca natural. No se trata de impedir el desarrollo de la ciudad de los vivos, ni mucho menos, sino de rescatar la mayor cantidad posible de conocimientos de la ciudad antigua. Las excavaciones de emergencia son así. Un yacimiento pronto es reemplazado por otro. Janif Emperer tiene ya la cabeza en otra parte. Frente al fuerte de Kuwait Bay, allá donde antaño se erigiera el faro, el mar tiene mala reputación. Y las leyendas de navíos griegos y romanos hundidos en la bocana del puerto hechizan el lugar desde hace mucho tiempo. Janif Emperer y Robert Lécy, el jefe de inmersión, confían en encontrar sus restos. ¿Qué tal? Hace mal tiempo en Kuwait Bay. Fíjate en el color. Mira ya, menudo oleaje. Mira el diamante. Ahora el mar lo cubre. Ahora se vuelve a ver. El tiempo es muy malo y hay mucho oleaje, por lo que trabajar en estas condiciones será sumamente difícil. Con el soporte material de El Facitén y de la Fundación Electricité de France, Janif Emperer realiza la primera localización. Los restos de este naufragio podrían aportar información de gran valor sobre mil años de comercio entre Alejandría y el resto del Mediterráneo. La concesión otorgada a Janif Emperer para realizar nuevas prospecciones arqueológicas en las proximidades del yacimiento del Faro abarca varias hectáreas. La probabilidad de encontrar los restos de algún naufragio, sin embargo, es remota. Aplausos Aplausos Algo atrae enseguida la atención de los submarinistas. fragmentos de ánforas concentrados en un área muy reducida un indicio que no pasa desapercibido a los especialistas son restos de un cargamento y por lo tanto de un naufragio ¡Lo hemos conseguido! Estoy convencido de que hemos encontrado un pecio porque hay una concentración enorme de cuellos de ánfora se encuentran en un área de unos 50 metros de largo por 20 de ancho así pues ahí tiene que haber un pecio bueno, como siempre habrá que esperar varios días para poder pronunciarse pero creo que hoy hemos dado con el grueso principal de las piezas Los restos de un naufragio son una mina de información una huella fiel de la Alejandría de otros tiempos cuando el tráfico de miles de navíos hacía de su puerto el punto neurálgico del comercio entre la India y el Mediterráneo alimentado con mercancías llegadas a la ciudad por rutas que atravesaban el Mar Rojo o discurrían a lo largo del Nilo animado por los primeros hallazgos Janine Pérez no dudó ni un instante en movilizar a todo el equipo como si remontara el río del tiempo un comando de una veintena de arqueólogos se desliza en la semioscuridad al encuentro del pecio de repente tras un denso banco de barracudas aparece el cargamento casi intacto a siete metros de profundidad miles de ánforas amontonadas adheridas a un manto de coral parecen esperar desde hace siglos que hay quien quiera liberarlas de sus secretos la exploración se convierte enseguida en una especie de investigación policíaca el escenario del drama es minuciosamente balizado se tiende a hilos de PVC para delimitar cuadriláteros que serán sistemáticamente examinados no debe descuidarse ningún detalle algunas ánforas asombrosamente bien conservadas todavía llevan sus tapones de cerámica todas las piezas serán tenidas en cuenta, limpiadas e identificadas el ánfora es el objeto más cotidiano de la antigüedad se han identificado 300 tipos distintos según su estilo, su fecha de elaboración, su lugar de origen e incluso según el taller de donde salieron el ánfora es un vestigio capital en la investigación en curso que se propone reconstituir la historia del navío en qué momento se hundió, de dónde procedía, qué transportaba después de cada inmersión los esbozos trazados in situ se cotejan con el gran libro de las ánforas para tener una idea aproximada de su origen ah, es el ánfora que has dibujado esta mañana mira, es una de las más completas que he encontrado se puede ver en el calco una ánfora de rodas eso es a qué tipo corresponde ese cuello a una lambodia 2 así pues, son ánforas italianas las lambodia 2, como las ánforas de rodas servían para transportar vino lo sabemos porque esas ánforas estaban untadas con resina en el interior resina natural que servía para estabilizar el vino era, a la vez que un estabilizador, algo que le daba sabor era vino resinado como el que se bebe todavía en Grecia actualmente habrá que ver las señales que lleva en esta zona por aquí, eso es esto nos permitirá datarla con un escaso margen de error los sellos que se encuentran en las asas de las ánforas proporcionan una información suplementaria para datar las naves los buzos imprimen las huellas de esos sellos bajo el agua los sellos se estudian tras realizar un molde en relieve en este, Robert Lessie reconoce el dibujo de una rosa emblema de la isla de rodas los especialistas descifran las inscripciones que hay en el sello el nombre del gran sacerdote que ejercía su ministerio en rodas en el momento de embarcar el cargamento es un elemento precioso para la datación la reunión de la tarde permite resolver por fin el enigma esa es greco itálica y ahí está la fecha es un pecio del siglo primero antes de nuestra era procedente de la costa italiana del Adriático hay ánforas de tipo cretense eso indica que la nave partió de Italia y fue a Creta, Rodas y Alejandría 50 años antes de Cristo un barco cargado de ánforas atravesó el Adriático y completó su cargamento en las islas de Creta y de Rodas para llegar tras un mes de navegación a la entrada del puerto de Alejandría donde se estrelló contra los arrecifes la excavación que acaba de empezar requerirá años de trabajo a causa de la cantidad de barcos hundidos frente al puerto las aguas de Alejandría son un inmenso cementerio marino que cautiva a todos aquellos que lo inspeccionan sin esa sucesión de dramas de esos innumerables infortunios marítimos la historia quedaría muda para siempre fire i i i i ¡Gracias! Alejandría sigue siendo el primer puerto comercial de Egipto. Para aligerar el tráfico que paraliza una parte de la ciudad, las autoridades han decidido construir un puente que una el puerto con la carretera que cruza el desierto en dirección a El Cairo. 26 de junio de 1997. Desde hace una semana, los trabajos se han detenido a unos cientos de metros de donde deberá acabar el puente. Una excavadora ha topado con una gran tumba de época helenística. El director general de los museos y excavaciones de Alejandría, Ahmed Abdel Fattah, pregunta a Yaniv Mperej si puede encargarse de las excavaciones. Se trata de hacer una primera valoración del yacimiento. Yaniv Mperej está sorprendido por las dimensiones de la sala. Nunca había visto una sala tan grande. Siete filas superpuestas de nichos. Esas oquedades excavadas en la roca para albergar a los muertos de una ciudad superpoblada. Estos nichos, actualmente vacíos a causa de los saqueos, tenían las dimensiones de un cuerpo humano y estaban cerrados con lápidas pintadas. El arqueólogo sale profundamente emocionado por esa primera visita. La tumba ha sido descubierta en el barrio de Gabari, en la situación exacta donde los textos antiguos situaban la famosa necrópolis, la ciudad de los muertos. Gabari es una zona que se encuentra al oeste de la ciudad. Un barrio situado fuera de la antigua muralla, al otro lado del canal que bordeaba la ciudad por el oeste. A partir de este lugar se extendía lo que Estrabón llama la necrópolis, palabra especialmente creada por él para describir este barrio, la ciudad de los muertos. Su texto no deja lugar a duda. Existen miles de tumbas de las cuales se encontraron varios ejemplares monumentales en el siglo XVIII, pero lo cierto es que todas han desaparecido. Contamos con este mapa de la obra titulada Descripción de Egipto, en el que aparece claramente la necrópolis con indicaciones como estas, catacumbas, templo en ruinas, etc. Era una ciudad inmensa, tres kilómetros de este a oeste y un kilómetro de norte a sur. Realmente estaba hecha a la medida de la ciudad de los vivos. Janine Dempere reúne inmediatamente a su equipo. Hay que darse prisa. He aceptado la propuesta del señor Ahmed Abdel Fattah. Empezamos pasado mañana. Habrá cuatro arqueólogos, dos dibujantes, dos topógrafos y un arquitecto. Tenemos 15 días para intentar establecer una valoración de estas tumbas, para ver si vale la pena seguir excavando el yacimiento. Así que cuento con vosotros, esforzaos al máximo, gracias y preparaos para trabajar mañana. Un par de días después de la primera visita al yacimiento, un centenar de obreros especialmente formados y curtidos en excavaciones de emergencia se presentan en el lugar. El ambiente es tenso. Una vez se haya entregado la tumba a la empresa encargada de la construcción del puente, los restos arqueológicos serán destruidos. No se podrá hacer ninguna comprobación. En primer lugar, se trata de levantar un plano de la tumba descubierta y buscar otros accesos a la necrópolis. Janine Dempereur confía la coordinación de los trabajos a Magui Dominique Nenat. Los arqueólogos descubren pronto una nueva tumba, atravesada por uno de los pilares del puente, pero al penetrar por primera vez en esta tumba, la sorpresa es amarga. Además está el hormigón, que se empleó para fijar la columna del puente. Así que, para llegar al nivel antiguo, habrá que romper una capa espesa y dura. Y habrá que atravesarla ahora, y eso no es... Es un trabajo árduo. Con todos los accesos subterráneos obstruidos, la única solución consiste en excavar desde la superficie. Eso significa limpiar el yacimiento hasta una profundidad de tres metros. Tras profundizar dos metros, los arqueólogos llegan al umbral del inmenso cementerio, cuyo acceso parece estar custodiado por unos frágiles centinelas. balance Quintana a la luz, estas decenas de esqueletos, que pronto se convertirán en centenares, constituyen para los antropólogos que saben observarlos otros tantos testimonios de la ciudad desaparecida. Aquí evidentemente tenemos un individuo adulto y lo que nos interesa es observar la posición de los huesos para obtener información sobre la manera en que fue enterrado. Vemos por ejemplo que los huesos de las manos están muy bien alineados, lo que nos hace pensar que este individuo fue enterrado directamente en el suelo. Eso es muy importante. Por otro lado estamos intentando averiguar la forma en que fue colocado. Vamos a levantar unos bloques de piedra para tratar de averiguar cómo estaba todo. Los hallazgos no han sorprendido a Yaniv. Los cadáveres enterrados en esta parte de la necrópolis son griegos, colonos establecidos en Egipto tras la conquista de Alejandro, fundador de la ciudad. Griegos apegados a las costumbres de sus países de origen. Esta pequeña moneda de bronce colocada en la boca del muerto representaba el peaje que este debía pagar al barquero Caronte para que le llevara en su barca a cruzar el Estigio, el río que señalaba la frontera entre el mundo de los vivos y los infiernos. la frontera entre los efectos de la ciudad de Calderón y el rey en el centro de la ciudad de Calderón, la frontera entre el centro de la ciudad. En el quinto día de trabajo, el equipo ya está instalado en esa especie de rutina acelerada propia de las excavaciones de emergencia. Como cada mañana, aparece en el yacimiento un niño de ojos vivaces. Se llama Bala y vive en el vecindario. En pocos días Bala se ha hecho querer por el equipo. Sus maneras desenfadadas y sus incesantes preguntas le han convertido en el pequeño príncipe de ese curioso planeta que es una excavación arqueológica. De vez en cuando Bala exhibe los tesoros que lleva en sus bolsillos. Fragmentos de cerámica que acaban intrigando a Sabri, el capataz de la excavación. Sabri informa enseguida a Marie-Dominique de las confidencias de Bala. Y así, en la mañana del quinto día, un pequeño de siete años de edad, conduce a la arqueóloga hasta la entrada de lo que considera sus dominios y su zona de juego. El equipo de Jean-Yves Demperec acaba de hallar el acceso al mundo subterráneo de la necrópolis. Bala. Bala. ¿Dónde estás? Agujeros hechos por los saqueadores permiten pasar de una sala a otra. Al cabo de unos minutos, Marie-Dominique llega a una amplia estancia completamente vaciada. En un rincón hay restos de cerámica que explican el origen de los tesoros de Bala. Veamos. Son ánforas tardías. Todo esto es tardía. Hay ánforas, aunque no son muy antiguas, pero el pequeño se impacienta. La arqueóloga ese día va de sorpresa en sorpresa. El pasadizo es demasiado estrecho para un adulto. No puedo seguirte. No conseguiré pasar por ahí. ¿Estás bien? Estoy bien. Ya llego. Mari-Dominique nunca creyó que tendría que recorrer semejante laberinto de salas y subterráneos para penetrar en esta tumba, cuya existencia no era ni imaginable desde la superficie. Esta tumba es un regalo de Bala. La arqueóloga advierte inmediatamente restos de decoraciones pintadas, frontones pintados e inscripciones grabadas en la piedra. Nombres. Nombres como recuerdos perdidos que resuenan como una llamada. Por la noche, en el Centro de Estudios Alejandrinos, creado por Janiv Mperez, los topógrafos están completando un primer plano de las salas que el pequeño Bala les ha mostrado. En un solo día, lo que los arqueólogos sabían de la necrópolis, se ha enriquecido con 17 nuevas salas. Los miembros del equipo se enfrentan ahora a un laberinto cuyo significado tratarán de descifrar. En la mayoría de los casos llegamos a descubrir conexiones muy curiosas entre los agujeros de los ladrones. Los hay en el techo y en el suelo. Aquí, evidentemente, se distingue una estancia. Y seguro que hay una conexión directa entre la 12 y la 15. La 13, por su parte, tiene una pequeña sala rectangular. Y a través de un agujero hecho por los ladrones en el fondo de esta pieza, se ve el extremo de dos nichos que dan al quinto nivel de la sala 12. Todo eso es como un queso gruyere. Quiero decir que está lleno de vericuetos. El día siguiente, a primera hora de la mañana, Janine Benperej intenta desvelar el misterio. Avanzando por un nuevo itinerario, sugerido por el plano trazado la noche anterior, llega a la sala donde Marie Dominique ha encontrado las inscripciones. Hay un nombre en concreto, grabado con grandes trazos rojos, que se repite insistentemente en una misma pared. Anubatos. Anubatos. Alguien que se llamaba Anubas. El hombre de Anubis, el dios de la momificación. El dios egipcio, que realizaba todas las momificaciones. Así pues, es una palabra. El nombre de un muerto. Es el nombre de alguien que se había apropiado de esta pared. Una empresa de pompas fúnebres. Y aquí se ven las líneas rojas que delimitan los nichos. Toda la pared está cubierta por esos dibujos preparatorios. Hay incluso letras empleadas para numerar esos nichos, ya que en la antigua Grecia las letras servían de números. Y aquí se distingue perfectamente la delta, el triángulo. Y luego, a la derecha, hay una épsilon. Es muy interesante, porque estos son los restos de un plan arquitectónico que nos permite seguir el desarrollo de las empresas de pompas fúnebres. Otras inscripciones intrigan a Janif en Pérez. Cruces pintadas en la pared. Cruces cristianas que hacen desfilar precipitadamente los capítulos de la ocupación de la necrópolis. Desde las primeras generaciones de griegos, del siglo III antes de nuestra era, hasta los cristianos que se refugiaron aquí para escapar a las persecuciones. Siete siglos de una historia todavía muy oscura. Esta puerta conduce al patio. Evidentemente, no se puede sacar a golpes de pico. Habrá que excavar desde el interior. Y esta sala se convertirá con la luz del día en una sala más de la necrópolis. Los habitantes de la antigua Alejandría salen del reino de las sombras. Revelándonos su nombre, es como si una mujer de carne y hueso renaciera de repente. Se llamaba Dionisia. Su familia le dedicó este epitafio. Dionisia, útil donde las haya. Adiós. La apertura de nuevas tumbas precipita los descubrimientos, con el hallazgo de sarcófagos nunca abiertos hasta ahora. En pocos días, las excavaciones sacarán a la luz centenares de objetos en perfecto estado de conservación, porque sólo se usaron una vez, el día en que fueron ofrecidos al difunto para acompañarlo en su último viaje. Como estas lámparas de aceite, empleadas en todas las épocas de utilización de la necrópolis, que permiten fechar las tumbas con precisión. Lámparas romanas adornadas con una cabeza de medusa, o con un templo con capiteles corintios. Mediante estos objetos descubrimos cómo debía de ser la vida cotidiana en Alejandría. La de los cristianos, con sus cantimploras de peregrino que llenaban con agua milagrosa. La de los griegos y los romanos, con estas vasijas destinadas a contener los bálsamos con los que se perfumaban el cuerpo. Con esos pebeteros para quemar incienso. Con esta estatuilla de Arpócrates, divinidad típicamente alejandrina, que siempre se representaba como un niño con un dedo en la boca. O con esas figuritas de terracota que permiten imaginar la elegancia de las mujeres de Alejandría. Algunos de los objetos encontrados son, sin embargo, más raros. Estas vasijas funerarias servían para contener las cenizas de los griegos que preferían ser incinerados. La decoración de esta es poco usual. Un hombre desnudo, de espaldas, sostiene una larga lanza. Ante él un lebrel se dispone a saltar sobre un cérvido. La vida que se desprende de esta escena ha resistido el paso del tiempo. Presionado día tras día por las obras del puente inacabado, Janine Benpérez sabe que el tiempo apremia. El equipo de arqueólogos tiene que hacer frente a un nuevo problema. Desde la antigüedad, el nivel de la capa freática ha subido varios metros y el nivel inferior de la necrópolis ha sido invadido por las aguas. En el nivel superior, las alas han sido minuciosamente excavadas. Todas habían sido previamente visitadas por los saqueadores. Pero, ¿podría ser que bajo las aguas hubiera algunas tumbas intactas? Pronto hay que abandonar cualquier intento de bombear el agua, ya que el caudal es demasiado importante. El carácter de urgencia de las excavaciones no permite entretenerse, pero el equipo tiene múltiples recursos materiales y humanos. Para unos buzos acostumbrados a trabajar en alta mar, esta expedición, a apenas dos metros de profundidad, es el preludio de un extraño viaje. Progresivamente, a través de las tumbas sumergidas, los arqueólogos se disponen, dos mil años después que los griegos, a franquear el estigio, en la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los arqueólogos, los arqueólogos, los arqueólogos, los arqueólogos. Morra. 15, 20, 22, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 37, 28, 28, 31,ît, 40. ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo de los arqueólogos es una carrera contrarreloj. Cada día que pasa, cada tumba que se descubre, reaviva una cuestión obsesiva. ¿Hasta dónde llevan los subterráneos de esta necrópolis que se extiende bajo la alejandría actual? Los arqueólogos deciden acelerar las excavaciones en dirección al puerto. ¡Gracias! Abriremos dos nuevas zonas hacia el norte para acercarnos al mar. De hecho, son zonas habitadas, por lo que empezaremos limpiándolas un poco. Y luego pondremos alambre de espino para delimitar el espacio y empezar a trabajar en condiciones correctas. Se descubre un nuevo acceso a la necrópolis, pero es imposible excavarlo sin peligro. La galería penetra profundamente bajo la carretera y los edificios. Thierry Gonon y Stéphane Rousseau, dos arqueólogos especialistas en espeleología, se disponen a bajar. Con el generador funcionando arriba es peligroso porque no hay mucha profundidad. En algunas partes, como máximo, hay dos metros de roca. Aquí, en el fondo, no se puede ir demasiado rápido. Hay que respirar despacio para llegar lejos y mantener el mayor dominio posible. Así que no hay que abusar del oxígeno. Por eso no se puede poner gente a trabajar ahí abajo. Primero hay que crear un sistema de ventilación para que circule el aire y el oxígeno. Luego podremos poner a trabajar el equipo. Hay un corredor. ¿Está bien? Sí. ¿Llega lejos? Parece que sí. Y hay otra cosa. Un pequeño corredor bastante estrecho. ¿Cucaracha asquerosa? Está lleno de cucarachas. Corren por las paredes. Los arqueólogos avanzan rápidamente de sala en sala a lo largo de varios centenares de metros. El objetivo es llevar a cabo un reconocimiento general y llegar lo más lejos posible. A medida que se internan en la necrópolis, los espeleólogos descubren salas cada vez mejor conservadas. Se multiplican las inscripciones y decoraciones pintadas en vivos colores. Todo está intacto. Nos va a dar mucho trabajo levantar planos de todo esto. Y hay más por el otro lado. Estas pinturas quieren dar la impresión de que la tumba está erigida sobre el suelo en lugar de estar excavada en la roca. Por ahí se baja a un nivel inferior que está inundado. Los dos arqueólogos van penetrando en el laberinto hasta alcanzar el nivel de la capa freática. La decoración es magnífica. Es sensacional. A pesar de que las condiciones se vuelven peligrosas, los espeleólogos se sienten alentados por sus descubrimientos. Muy bonito. No habíamos encontrado ningún techo como este. ¿No? Bajo el sol radiante de esta bóveda deciden seguir avanzando. Sigamos por ahí. Sujétame. Está bien. Voy a bajar. El agua está fría. Aquí hay otra sala soberbia, pero tiene un poco de agua. Y hay una segunda sala, muy espaciosa. Al final de su exploración, los espeleólogos descubren un sarcófago esculpido, extraordinariamente bien conservado. Sus esfuerzos han sido recompensados con creces. La tumba es inmensa, recubierta de estuco bajo el cual aparecen frescos y decoraciones de una calidad excepcional. Esos fragmentos de imágenes vienen a completar el rompecabezas y permiten imaginar cómo eran estas tumbas. Un mundo de colores, deslumbrante y abigarrado. En el centro de estudios alejandrinos, los topógrafos sitúan en el plano de la necrópolis las nuevas tumbas, que ya son más de 100. Hoy vamos a hacer balance. Ahora sabemos que la tumba número uno no solo tiene un centenar de nichos, como creíamos al principio, sino más de 230. Conocemos su historia. Tenemos una cincuentena de inscripciones. Inscripciones que nos permiten dar nombre a algunos de los muertos que fueron enterrados o incinerados en este lugar. Tenemos también, sobre todo a medida que descendemos a las salas inferiores, elementos decorativos del mayor interés. Y además llevamos a cabo negociaciones para conseguir que el puente respete las tumbas e incluso les sirva de protección, de manera que se conviertan en un lugar que pueda ser visitado por aquellos a quienes les interese el pasado de Alejandría. Si esto se lograra, sería un buen ejemplo, un caso privilegiado, del que podría seguirse la visita a otras tumbas de esta magnífica necrópolis. Con los conocimientos actuales, la imaginación se atreve a proponer una reconstrucción ideal. De vuelta a la luz, la ciudad de las tinieblas recupera sus colores. La necrópolis, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. Las ruinas abandonadas y calcinadas por el sol de oriente pueden ser víctimas de su fragilidad. ¿Qué sucederá con esa memoria letargada? El proyecto de museo que solicitaban los arqueólogos parece actualmente abandonado. Los vestigios de la necrópolis podrían ser totalmente destruidos. La ciudad de los vivos habría devorado entonces para siempre la de los muertos. El destino de Alejandría se conjuga en presente. Pero, ¿puede acaso concebirse el futuro sin hacer referencia al glorioso pasado? La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. La ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. Las excavaciones de emergencia son así. Un yacimiento pronto es reemplazado por otro. Janine Benpéguer tiene ya la cabeza en otra parte. Frente al fuerte de Kuwait Bay, allá donde antaño se erigiera el faro, el mar tiene mala reputación. Y las leyendas de navíos griegos y romanos hundidos en la bocana del puerto, hechizan el lugar desde hace mucho tiempo. Janine Benpéguer y Robert Lécy, el jefe de inmersión, confían encontrar sus restos. ¿Qué tal? Hace mal tiempo en Kuwait Bay. Fíjate en el color. Mira ya, menudo oleaje. Mira, el diamante. Ahora el mar lo cubre. Ahora se vuelve a ver. El tiempo es muy malo y hay mucho oleaje, por lo que trabajar en estas condiciones será sumamente difícil. Con el soporte material de El Faquitén y de la Fundación Electricité de France, Janine Benpéguer realiza la primera localización. Los restos de este naufragio podrían aportar información de gran valor sobre mil años de comercio entre Alejandría y el resto del Mediterráneo. Ptolomeo al fin ha sido devuelto a su ciudad. Pero, ¿qué ha sido de sus palacios, de sus teatros, de sus templos y de sus gimnasios, de su museo, de su famosísima biblioteca y de su necrópolis, la ciudad de los muertos? Y de la tumba de Alejandro. Ha llegado la hora de desvelar los misterios de la ciudad que los papiros designan como la grande, la magna, la rica, la nobilísima, la espléndida Alejandría. Alejandría, 1997. Segunda metrópoli de Egipto, Alejandría cede a la presión demográfica mientras la ciudad antigua cae en manos de los especuladores inmobiliarios. Desde hace diez años, Janine Benpéguer intenta, denodadamente, salvar todo lo que puede. Levantada sobre las ruinas de la ciudad antigua, las decrépitas construcciones del siglo XIX ceden su lugar a la megalópolis del tercer milenio. Y el frenesí de los solares en construcción abre, por un instante, efímeras ventanas a inestimables tesoros. Cerca del lugar donde antaño se levantaba el Palacio Real, están terminando los trabajos de excavación. Aprovechando la demolición de un edificio, el equipo de Janine Benpéguer ha excavado. Hay una ciudad en la costa mediterránea de Egipto, cuyo solo nombre basta para evocar la historia del hombre. Alejandría. Como se explica, si no es por la fuerza de su leyenda, la emoción que suscitó el descubrimiento realizado el 6 de octubre de 1995 por el arqueólogo francés Janine Benpéguer, al rescatar de las aguas la estatua fragmentada de uno de los primeros reyes de la época tolemaica, 23 siglos después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno. Imagen colosal, arrancada de la noche de los tiempos que, de repente, revela lo invisible, la existencia del mítico faro cuya entrada hornaba. Librándose poco a poco de las tinieblas que la envolvían, Alejandría surge perezosamente del pasado. Su rostro, sin embargo, sigue borroso, todavía semioculto. Música Acabado durante tres años un estrato arqueológico tras otro, otomano, mameluco, romano, hasta llegar al más antiguo, el de los fundadores griegos. Diez metros de profundidad equivalentes a 23 siglos de historia. Ha sido necesario sacar toneladas de escombros hasta hallarse frente a la representación de la medusa que hace 1800 años decoraba el comedor de una villa romana. Compuesto por una miriada de minúsculas teselas, este mosaico es de una fragilidad extrema, y debe ser puesto a buen recaudo inmediatamente. Dentro de unos días volverán las máquinas de los constructores. Los arqueólogos han rescatado miles de objetos, centenares de figuras de hueso, como estos personajes del cortejo de Dioniso, el dios del vino, y estos sátiros, menades y mereidas, que adornaban el mobiliario de los alejandrinos de principios de nuestra era. El inventario del yacimiento es extraordinario. A través de esos objetos de uso cotidiano, descubrimos la vida íntima de Alejandría. Julio de 1997. Los obreros abandonan definitivamente el yacimiento. Tres años de trabajo en común no pueden terminar así. Rápidamente se improvisa una fiesta. Tras la aparente alegría, asoma la nostalgia. Para los arqueólogos, los cantos de la fiesta suenan y despedían. Cuando yacimiento pasará, todo-lo, a suاشna interior. Pronto se levantará un edificio de 10 plantas sobre el trazado de la ciudad romana. La Alejandría actual se debe a sus 5 millones de habitantes. Pero para Janis Vempere, eso no es incompatible con la investigación arqueológica. Las excavaciones de emergencia tienen como fin obtener la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible. Tratamos de pasar a través de esos 10 metros de historia de la ciudad hasta llegar a la roca natural. No se trata de impedir el desarrollo de la ciudad de los vivos, ni mucho menos, sino de rescatar la mayor cantidad posible de conocimientos de la ciudad antigua.